Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy lo que os traigo es un look natural o nude. Nude significa desnudo. Es decir, es un look, como he dicho antes, muy natural, muy discreto. Para el día a día, incluso por la tarde. Y que aparte queda precioso. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es poner una prebase para párpados. Para fijar las sombras. Y que no nos salgan pliegues. Muy bien. Ya lo he extendido bien. Y ahora lo que voy a utilizar es mi paleta de colores neutros o naturales. Y con un pincel planito, como este, voy a coger esta sombra. Este color de sombra. Es un marroncito con un poco de brillito. Muy, muy bonita. Vamos a coger un poco. Y lo que vamos a hacer es ponerla desde el lacrimal hasta la mitad del párpado móvil. Solo hasta la mitad. ¿Veis? Así podéis ver mejor el cuerpo. Muy chulo, muy chulo. Ya lo hemos puesto hasta la mitad. Y ahora lo que voy a hacer es coger otro un poquito más oscuro. Este marrón en este caso. Y lo vamos a poner a continuación del que acabamos de poner. Es decir, desde la mitad del párpado hasta el final. Cogemos un poquito más. Muy bien. Ya lo tenemos. Si os salís no pasa nada porque ahora como vamos a difuminarlo, no hay problema. A continuación vamos a coger un pincel de difuminar. Como veis, muy peludito, con los pelos bastante largos. Y vamos a hacer estos movimientos. Muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo lo veis? Ya lo tenemos. Ahora cogemos un pincel biselado. Y vamos a coger una sombra clarita. Yo en este caso voy a coger esta de aquí. Para iluminar la zona de debajo de la ceja. Es muy importante que este paso no lo saltéis. Vale, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es coger un eyeliner marrón. Y vamos a delinear todo el párpado superior. Con mucho cuidadito. Muy bien. Ya lo tenemos. También vamos a delinear por dentro del ojo. Y a continuación voy a coger un eyeliner de un color... A ver cómo os explico. Amarillo muy clarito, ¿lo veis el color? Un amarillo con un poquito de brillo. Muy bonito. Y vamos a ponerlo por debajo de las pestañas inferiores. Con mucho cuidado. Muy bien. Lo tenemos. A ver... Vale. Realizamos las pestañas. Y como es un look muy natural, solo vamos a aplicar la máscara en las pestañas superiores. Vamos con el colorete. Yo voy a utilizar esta paletita. Y vamos a coger este marroncito. Para finalizar voy a poner un labial rosita muy clarito, muy natural. Y... Ya tenemos el look. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.